Hola que tal amigos sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal inversiones seré bienvenidos a nuestra información para este día martes 26 de septiembre año 2023 lluvia de bendiciones para todos en este día en esta oportunidad vamos a continuar con la información para las loterías donde continuamos un fight gracias a dios el día de ayer muchísimos aciertos le decíamos que nuestra información no es para un país en específico que la información tiene validez para cualquier país para cualquier lotería y pues que nos inclinamos un poco más hacia colombia venezuela porque allí es donde tenemos más suscriptores y bueno gracias a dios las cosas no salieron bien por ejemplo en colombia indicamos de manera especial los terminales 15 y 51 y en motilón en el sorteo de la tarde el 54 54 51 allí acertamos el terminal 51 y en venezuela en la lotería del tallera en el sorteo de la 1 y 15 primer sorteo tuvimos acertando el triple 55 51 55 51 una pequeña prueba de que la información sirve para cualquier lotería en cualquier país país también tuvimos acierto en antioqueñita en el sorteo de la tarde en colombia con el número 63 06 allí acertamos el terminal 06 en venezuela pues allí tuvimos una lluvia de aciertos por ejemplo en zamorano en el astral en el sorteo de las 12 pm el 3 06 acertamos el terminal 06 en chance el número 450 en el sorteo de las 4 y 45 en zulia a las 7 el 1 05 allí acertamos el 1 05 allí invertido el 1 05 y en tachir astral de las 4 y 45 el número 6 41 acertamos allí el 41 en parejita con el 14 así que bueno muchos aciertos para este día y como les digo jugar la serie o jugar la serie o jugárselo a la suerte ya que las loterías pagan muchísimo más que los animalitos con un animalito te vas a ganar 90 bolívares con 3 bolívares con 3 bolívares de apuesta en las loterías con un triple acertado por 3 bolívares son 1800 bolívares así que anímate a jugar los terminales y si usted gana el triple muchísimo mejor para el día de hoy te van a estar indicando también cuál es el que nos gusta más sin embargo como pueden ver todos los terminales o las parejitas de terminales están saliendo así que bueno vamos a iniciar este día martes 26 repitiendo el terminal 15 y 51 esa parejita 15 y 51 que fue la especial del día hoy 26 martes también nos gusta muchísimo continuamos con la parejita 38 y 83 recuerda escribiendo nuestro número de contacto más 57 304 598 36 39 y preguntar por nuestros planes de suscripción VIP tanto para lotería como para los parlay continuamos con el 31 y el 13 y bueno la parejita especial del día para seguir ganando tanto en colombia como en venezuela atención atención 18 y 81 repito 18 y 81 para seguir matando la liga dios mediante como ayer con 15 y 51 sin embargo también lo vamos a estar acompañando con el 36 y 63 entonces vamos a repetir las parejitas 31 13 15 51 38 83 36 63 y la especial del día como lo es 18 y 81 si no ganamos recuerda que tendremos una oportunidad el al día siguiente el día miércoles así que jugar con moderación no siendo manos estaremos viendo en una próxima oportunidad si dios lo permite